Así es el tema con el Rancho del Negro, se formó un patio de peña primero, desde hace varios años ya, como te decía el otro día, ya venimos trascentando el año 29, esto de defender lo nuestro, y bueno, con el apoyo de la familia y la ayuda de muchos amigos, como es tu caso también, podemos seguir adelante y cada vez creo que superándonos. Seguro, bueno, de hecho el próximo viernes van a tener cantantes salteños así en la ocasión. Pero vos sabés que sí, para mí es una inmensa satisfacción porque también gente amiga de acá de San Carlos se ha contratado con estos muchachos, estos cantores, muy buenos cantores salteños y nos han prometido su presencia, o sea que, como verás, no es que nosotros fuimos a buscarlos a Salta, ¿no es cierto? Pero están acá en la zona estos chicos y vienen por el solo hecho de cantar, ¿no es cierto? Sí, lo llevan en la sangre. Sí, y vos sabés bien que en mi casa no se le paga a nadie, al contrario, les cobramos lo que van a comer, pero lo hacen de gusto, ¿viste? Entonces de esa forma podemos seguir adelante, nosotros agradecidos de que lo vean como un buen lugar, como un lugar tranquilo, pasaron un buen momento, canto, vino y amigos, ¿viste? Y en fin, se hace llevadero el tiempo. Seguro, y además seguro se van a intercalar algunas otras figuras locales que siempre... Bueno, eso es lo que yo destaco siempre, porque en San Carlos tenemos varios y muy buenos cantores y muy buenos guitarristas, ¿viste? Y que siempre, siempre están presentes en el rancho, por eso no quiero dejar de lado la presencia de ellos, ¿no es cierto? Que a su vez son los puntales del rancho, como yo digo siempre, y además de que viene gente de afuera, también van a cantar ellos. ¿Cuál es el menú para el viernes? Bueno, tenemos empanadas, chorizo a la parrilla, lechón a la oriental, pan, ensalada, hielo, el pastelito y la tradicional torta asada, si le pedimos a la gente que vayamos unida de cubierto, ¿no es cierto? Y que se lleven la bebida, porque como es ya de público conocimiento, nosotros no vendemos, porque siempre también yo destaco una cosa, que esto es sin fines de lucro, entonces cobramos la comida ahí justo a precios módicos y nada más, no buscamos el negocio, ¿viste? Por eso le pedimos que se lleven los cubiertos y la bebida, y el precio de la tarjeta es un valor de 120 pesos para mayores y 60 para los menores, eso es un precio bien acomodadito. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar tarjetas? Porque ese es otro tema, ¿no? Claro, claro, mirá, yo siempre digo, hoy estamos hablando del día miércoles, ¿no es cierto? Y yo siempre digo hasta el miércoles, ¿por qué? Porque yo mañana, el día jueves, yo ya tengo que tener, si no todo, casi, ahí acomodadito, pero sí, hasta el jueves, jueves a la tarde, todavía tenemos tiempo, porque yo siempre tengo un margen, y creo que en esta oportunidad, como se están dando las cosas, y de acuerdo a los comentarios, vamos a pasar a 100 personas, por eso le pido, quisiera pedirle a la gente que tiene interés en ir, que no espere hasta el último momento. Claro, la idea es que el jueves a la tarde ya esté todo confirmado. Esa sería la idea. El número que se puede llamar al CIDE es 421. 421-419 es el mío, y el de mi yerno 420-672. 426-712. Sí, y déjame decir algo más, miércoles y jueves por la tarde yo voy a estar en mi casa, si alguien quiere dirigirse a mi domicilio, que es Tucumán 205, o Tucumán el 13 de mayo, aparte, la casa conocida tiene las banderas, el cartel del Rancho del Negro, pero, y van a ver el rancho que es un buen rancho. Muy bien, bueno, y ya se está decorando todo, porque se prepara el patio para recibir a más de 100 personas. Se prepara y trato de adornarlo lo mejor posible, como en este caso estoy proyectando, o sea, la gente de afuera, el rancho no le va a decir nada, pero cuando entre se va a encontrar con que se va a tener que meter a un monte, y en el monte van a estar las mesas y compañía, y los músicos, por supuesto. Seguro. Bueno, la cita es el viernes 7-421-419 para reservar tarjetas, se va a comer rico lechón al oriental, el plato central. Sí, sí, y después, como siempre, los pastelitos infalsables y las tortasadas, que mucho, me diga, regaban la cara al principio, pero ahora están esperando las tortasadas. Ahora están para la sobremesa, esa sobremesa que ya se hace interminable, para esas charlas largas, viste. Ahí está la torta asada. La torta asada y el vino. Tiene que estar bien regada la torta asada, para que baje. Para que baje, sí. Gracias al CD. No, a vos, muchas gracias.